Debo de un día, un día me toqueando y todo a no Voy a pasar por el sol y te lindas, no digas nada Porque no quiero que me quise baje de ti Siempre me treo debo y te lindas, no digas nada Porque no quiero que me quise baje de ti Eres solo tú la única mujer que miras mis ojos Eres solo tú la única mujer que miras mis ojos Eres solo tú la única mujer que miras mis ojos Eres solo tú la única mujer que miras mis ojos Y mi hijo que miras mis ojos de amarte y esperanza Mi felicidad me ha ganado y te lindas Y si no te dieras un poco de amarte y esperanza Mi felicidad me ha ganado y te lindas Por el interés tú, en mi cara soñé Por el interés tú, en mi cara soñé A veces no se deten de mí, y a mi lado se acuerde de mí Y en mi cara se acuerde de mí, y a mi lado se acuerde de mí Por el interés tú, en mi cara soñé 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 Por el interés tú, en mi cara soñé